Señor, Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad, y te envuelves con un manto de luz. Tú extendiste el cielo como un toldo. ¿Todos? Jesús, Dios mío, es un manto de paz. ¿Qué variadas son tus obras, Señor? Todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Allí está el mar grande y delitado, donde se agitan en número incontable animales grandes y pequeños. ¿Todos? El Señor es mi pastor, no me da, me da.